En el municipio de Abrego, en el sector conocido como el malecón efectivo de la seccional de investigación criminal Sijín, realizaron la captura por orden judicial de Jairo Alonso Arias Ascanio, de 18 años de edad, solicitado por el Juzgado Promiscuo Municipal de González Cesar, con función de control de garantías por el delito de homicidio agravado, en hechos acontecidos a principios de septiembre de 2019, cuando este ciudadano fue el presunto autor material del homicidio de una persona. El capturado fue presentado a la Fiscalía General de la Nación y posteriormente llevó a audiencia pública, donde un juez de control de garantías le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario en el municipio de Ocaña.